Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen a este su programa Índice Económico. Soy Marielena Vega y es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Hola, Marielena, muy buenas noches, buenas noches. Quédese con nosotros, le platicaremos de una herramienta que parece ser que ya no sirve para el sector empresarial. En las elecciones de Estados Unidos, los republicanos ganaron el Senado y los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump dijo que fue un tremendo éxito para su partido. La encuesta de City Banamex sobre expectativas reveló que la economía mexicana se ha deteriorado tras la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, urgió a los legisladores a que emprendan un debate serio y apegado a las prácticas internacionales en materia de consultas populares. Desde julio del 2018, el optimismo de los mexicanos en cuanto al futuro del país comenzó a crecer en más del 40%. El incremento de la confianza de los consumidores registrado en julio-octubre es el más pronunciado desde que se tienen registros. La ley de concursos mercantiles se promulga en el año 2000, tiene su primera revisión en el 2005 y la más reciente en el 2014, pero ya quedó prácticamente rebasada. Vean lo que le preparamos. La ley de concursos mercantiles tiene dos finalidades. Reducir los abusos procesales a los que se prestaba la ley de quiebras y suspensión de pagos y la introducción de una nueva corriente en el tratamiento a los problemas de insolvencia en materia mercantil. La mayoría de los países desarrollados ponen a la empresa quebrada en disolución y liquidación una vez terminado el procesamiento de venta de los bienes de la masa y el pago de la cuota concursal. En el caso mexicano, el artículo 235 de la ley de concurso mercantil detalla que los acreedores que no hayan recibido un pago íntegro conservarán sus derechos y acciones en contra del comerciante. Asimismo, el artículo 264 dice que si se dio por terminado el concurso sin que todos los acreedores hayan recibido el pago íntegro de sus créditos, en los dos años siguientes, cualquier acreedor reconocido que pruebe la existencia de bienes suficientes para el pago de todo el procedimiento podrá obtener la reapertura del concurso, el cual continuará en el punto en el que se haya interrumpido. Una de las leyes que se ha quedado truncada después de hacerle varias reformas es la de concurso mercantil. Ya no es un apoyo para el sector empresarial. ¿Qué ha pasado? De esto platicamos el día de hoy con Jorge Sepúlveda, él es abogado, por supuesto, especialista en concurso mercantil y también está en el Consejo de la Barra Mexicana de Abogados en el área de concurso mercantil. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Darío. Gracias por invitarme. Oye, concurso mercantil, ¿qué ha pasado con esta ley después de la reforma del 2014? Pues mira, la ley, como recordarán ustedes, es una ley que se creó en el 2000 como consecuencia de la crisis del 94. Y en la crisis del 94 hubo muchas empresas que se fueron a suspensión de pagos en aquel entonces. Como una reacción y echándole la culpa de la supuesta falta de crédito es que se reformó la ley. La ley surgió en mayo del 2000 y tú has tenido dos reformas, 2007 y 2014. La verdad, se ha reformado en cosas que eran necesarias reformarlas, pero sigue teniendo un tema multifactorial por el cual los empresarios no lo usan. Nadie entra a un proceso de insolvencia contento, ni nadie pone una empresa pensando que va a llegar a un proceso de insolvencia. Lo natural cuando estás haciendo negocios es que tú tengas ciertas crisis que se van superando. Es muy difícil saber cuándo una crisis es definitiva y tendrías que entrar a concurso. O muy difícil desde el lado del empresario. Yo les diría que entre más rápido entras a uno de estos procesos de insolvencia, más fácil es sacar porque no estás con un pasivo mucho más grande del que tendrías si hubieras tomado la decisión hace un año o dos años, más o menos. Uno de los problemas por los cuales no se aplica o es dificultoso la aplicación de la ley, desde mi punto personal de vista, es que se les remitió a los jueces de distrito y los jueces de distrito no eran jueces que estuvieran acostumbrados a llevar juicios de estos. No los llevaban, los llevaban los jueces locales, los jueces del DF, había dos especializados. En Monterrey también había especializados, en Guadalajara. Y era un momento en el cual se renegociaba. Hubo abusos desde luego, pero los derechos están para que se usen. En ocasiones los abusamos o se abusa del derecho, que es una teoría que dice que no existe el abuso del derecho, existe el uso del derecho. Pero hoy en día, regresando al tema de los jueces, conocemos de muchos casos en que los jueces por causas absurdas rechazan los procedimientos cuando debemos de verlo como un paciente que llega al hospital y requiere de inmediato cuidados intensivos y requiere que le den una prohibición de embargos, un descongelamiento de cuentas, en fin, un halo protector durante unos dos meses, tres meses, para negociar con tus acreedores. La ley de concursos mercantiles supuestamente está inspirada en la ley de protección de bancarrota de los Estados Unidos, en donde en Estados Unidos precisamente entran las empresas, resuelven su situación y salen. En México la ley de concursos mercantiles se ha convertido en una trampa y muchas empresas pueden incluso salir y vuelven a caer y terminan quebrando. Estamos ante una ley que es súper importante, ¿por qué? Porque el propio entorno económico está llevando a muchas empresas a un estado de insolvencia y si no cuentan con el marco legal que las proteja, terminarán quebrando. Le pegaste en el clavo, Darío, exactamente, porque las leyes se modifican después de las crisis. Necesitamos una ley fuerte, necesitamos jueces que les apliquen bien, que no les dé miedo aplicarla. Y en muchas ocasiones, por desconocimiento, no la aplican rápido. Y el aplicarle una medicina a alguien cuando requiere 100 mililitros y le vas dando uno cada día, no le sirvió de nada. Necesitaba los 100 mililitros en ese momento. Efectivamente, el concurso mercantil tendría que ser algo mucho más abierto. Si bien, como dices, nos inspiramos en los anglosajones, pero no nos inspiramos en la parte en donde los jueces están especializados en Estados Unidos. Los jueces de bancarrotas son jueces federales que solamente ven eso y viven de eso y por lo tanto les gusta que les manden este tipo de asuntos. ¿Y eso es lo que falta en México? Una parte yo creo que sí, una parte importante. Nuestra ley de quiebras y de suspensión de pagos que se abrogó en el 2000, subsiste como en un 50% en esta ley. Pero hay cosas, por ejemplo, las deudas laborales no entran. Oye, me dirías, oye, pero los trabajadores, pues está bien. Sí, pero hay un principio que lo admiten todas las leyes en el mundo, que es un principio, un fuero de atracción. Ante un juez debo de ver todos mis problemas y resolver todo sobre mi activo. Sin excepciones. Si le empezamos a poner excepciones, oye, no, los trabajadores no, porque tienen que estar en las juntas. Empieza a generarse excepciones que hay casos, yo tengo varios en los asuntos que he llevado, en donde estamos ordenadamente tratando de sacar una empresa adelante en un concurso mercantil y en la junta de conciliación y arbitraje venden todos los activos. No se puede. Y ahora con los cambios y modificaciones, ¿qué puede darse? Así es, María. Tiene que haber armonía en la aplicación de las leyes. Cuando tienen demasiadas excepciones, por eso les decía yo que es un tema multifactorial. El tema de los jueces, este tema de que no todos los procedimientos se siguen satelitalmente, no hay una atracción, se llama fuero de atracción, acumulación. ¿Es necesaria otra reforma a la ley de concursos mercantiles, aparte de la del 2014? Fundamental, sí. ¿Y en qué partes tendría que venir ese ajuste? Por ejemplo, Darío, como ustedes saben, cuando uno demanda, hay solicitud o demanda, ¿no? La solicitud es que una empresa decide irse a concurso y en la demanda es un acreedor que me está solicitando que yo entre a concurso. En la solicitud hay una confesión de que yo estoy en las situaciones matemáticas o contablemente matemáticas para entrar. ¿Para qué tiene que haber un proceso de visita? Una visita donde llegue un visitador y analice. Para corroborar. Para corroborar. Lo que es obvio. Lo que ya es obvio porque estoy confesándome que estoy ahí. Nadie, les decía yo, nadie entra a esto. Yo conozco mis clientes, hubo dos infartados. Y tengo amigos que han tenido, ha habido casos que inclusive se suicidan. Nadie le entra a esto feliz. Después, como se suspenden los intereses, se cambian a UDIS, empieza a tener viabilidad la empresa. Pero no puede tener viabilidad si le estamos rematando los bienes en una junta de conciliación. Es básico que todos los procedimientos se ventilen ante el juez que lleva esto. Y que el juez sea un juez especializado que se dedique especialmente a esto. Tuvimos la oportunidad de invitar el año, a principios de este año, en enero, al juez que llevó el asunto de Chrysler. Ya está retirado, da clases en Nguayú. Él sacó el asunto de Chrysler en menos de tres meses. Y es Chrysler. Chrysler. Quedan deudas en todo, con diferentes países involucrados. Lo sacó en tres meses. O sea, es más o menos a dónde tendríamos que llegar. Jorge, eso tendría que pasar por el Congreso. O sea, nos daría tiempo. Y por lo pronto, ¿qué alternativa tiene el sector empresarial en caso de que la situación se complique? Sí, bueno, la ley no es la ideal, pero es la que tenemos. Y se ha aplicado en varias ocasiones y ha resultado efectiva. Tenemos casos de empresas que lo usaron y lo usaron bien. Pero sí necesitas tener una deuda y una capacidad de pago importante para que te ayude. Empresotas que lo han usado, han salido adelante. Últimamente, ICA la usó y salió adelante. Pero las chiquitas y medianas estarían prontas. Hay un tema ahí. Y la insolvencia en todo el mundo es igual. Tener más pasivos que activos es igual aquí y en China. Cómo cada país tiene un régimen especial y habría que ver aquellos regímenes que son mucho más ágiles para que las empresas salgan. Es una comunidad de pérdidas. Nunca veamos esto como una forma de hacer negocio, ni para la empresa, ni mucho menos para los acreedores. Entonces, es una comunidad de pérdidas donde todos tenemos que perder. Y entre más rápido lo perdamos, más rápido sale la empresa adelante. Si yo trato de embargar a la empresa y congelarle sus cuentas, a lo mejor en un momento voy a estar mejor que los demás. Pero en cuanto esté a concurso, se levantan o deben de levantar todos los embargos y ya estás igual que todos. Y ya pusiste la situación de la empresa en un estrés terrible que va a hacer que la empresa necesariamente tenga que salir con, a lo mejor ya no sale porque a lo mejor ya no le congelaste las cuentas, no pudo pagar a sus proveedores, está dejando de atender a sus clientes. Entonces, en fin, o sea, es multifactorial y se involucran casi todas las ramas del derecho. Y por eso es tan difícil las reformas a esta ley, porque en cuanto intentes reformarla, por supuesto que van a venir todos los sectores. ¿El colegio mexicano ya hizo una propuesta de abogados? La barra mexicana de abogados, hemos hecho algunas propuestas. Estamos esperando entrar nuevamente ya con esta nueva legislatura a tratar de hacer reformas estructurales. Pues ojalá, ojalá que esto avance. Ya nos platicarás aquí que si esto avanzó y cómo fue. Claro que sí, me lo hubiera encantado. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches, mil gracias. Muy buenas noches. Pues sí, la ley de concursos mercantil es una herramienta importantísima para las empresas que desafortunadamente no está sirviendo. Se está convirtiendo en una trampa que incluso está llevando a muchas empresas a la quiebra porque las ahoga, las atosiga. Ojalá, ojalá, así es, Darío. Ojalá que el Congreso y, bueno, las autoridades pongan foco en esto y que verdaderamente ayude, ayude al sector empresarial. Hasta aquí. Gracias por habernos acompañado a este programa Índice Económico. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Maradena. Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted. Y recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita, 11.15 de la noche, Índice Económico, ADN 40. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!